De todas formas, si te recuerdo en el caso, por ejemplo, de los coros, que los coros se salen especialmente por afición, no por obligación. Bueno, afición, sí, claro, te debe gustar, te hay repartir, vas a repartir poco dinero, en la excepción del directo y el que escribes, y el músico. ¡Gracias! 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 El segundo tango dedicado a su padre, pero a su padre real, a su padre eléctrico. Total tema bien tocado el tango, ¿eh? A la gente le ha llegado el tango, ¿no? En el sentido de cómo tratarlo. Lo que pasa es que este carro, lo que está claro, es que no hay ningún componente basoca, que más que letra. O sea, esto está súper ensayado. Y estudiado. Atención que amenaza otra vez con hablar Fra y Coleta. De todas formas, voy a decir que en este coro se inspiró Humberto Eco para la película y la novela, sobre todo de El hombre de la Rosa. Lo digo por algunos caretos que estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué premio se llevó a Humberto ese? Humberto, Humberto. Humberto, Humberto. Portero del Hercule. Humberto tiene nombre de portero del Hercule. Tiene el número de las epístolas. Humberto. Humberto, Humberto. Hay voluntarios en la suene que es para todas las tareas Allí se apuntan los que tienen palma y todas las mafeas Y aunque merecen por su sacrificio toda mi alabanza Y en la hermana son tu santo A ver si sale una caga grande con la mudanza Din, da, din, no No se va a muleo, no es el ejerreo de su tierra Por eso su nombre es la calentón, no es sin frontera No se va a saler, a suelo de médicos sin frontera No se va a muleo, no es el payaso, el ingeniodista La red de un perro y el cayonista Y la de árbitros sin frontera Si se va a estar lejos, yo estoy pensando de esta manera Aquí salimos a pedra, bim, bam A ver si se va a muleo, los ejerreos no es sin frontera Me confieso, me confieso, me confieso Me confieso que nací pa' ser copero Pa' adorarte, so' mi tango y mi disfraz La oración que no va a dar cada febrero Y si Dios vida me da, mi cariño va a durar Aquela obra me da, mi cariño va a durar Aquela obra me da, mi cariño va a durar Dos entradas pa' ver la final La oración que no va a durar En la taquilla desde el día de reyes puse al monadillo, tú no te muevas y en cuanto que abras llama a fray Juanillo. Venid y vamos todos, que ha abierto la taquilla. En diez minutos llegaba la cola cerca a Sacramento, que Belén se había formado, pero la poli lo organizó todo en un momento. A la pared, a la pared, a la pared, a la pared, pegarse todo el mundo a la pared. Cuando ya llevaba amanecer, ahora ya había parado, pero los franquilleros se han tropeado, se han tropeado. ¡Oe, oe, 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 oe. Otra vez se bloquea y teñé, cuando ya teñía que se agotara con mi paciencia. ¡El Señor me ha mirado a los ojos, sonriendo, ha dicho mi nombre! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Aleluya! Los sevatas santa y el lazareno y la sentencia, Dios me los va a perdonar. Me cojo y me voy de campo y que yo ya he hecho mi penitencia. Me confieso que la hija es el cobrero, va a adorarte con mi deje, fue ministra. Toda, por eso quita faltar, cada febrera, si Dios vida me da, mi cariño va a durar. ¡Aquí la obra de la capital! ¡Aquí la obra de la capital!